El cinismo como arma política. En esta sección de No me gusta como caza la perrina, hoy vamos a tratar brevemente lo sucedido en el Parlamento, donde hemos visto como el señor Echenique achacaba a la Comunidad de Madrid que en España haya habido mucho importo. Con un cinismo aplastante, con una violencia política que genera violencia en las calles, porque se está empezando a defender el color y no los principios que puedan defenderse o puedan desprenderse de los hechos. Y la realidad, señor Echenique, es que ustedes, vuestro gobierno, el gobierno de España, independientemente del color político, en este caso el socialista, colasó los hospitales de Madrid antes de tomar medidas. Y se tomaron medidas para toda España, solo y exclusivamente en función de la catástrofe y el crimen que se estaba cometiendo en Madrid, que ya no podía ser atendida la gente en los hospitales. ¿No vale decir ahora que las infraestructuras sanitarias no son las adecuadas? Porque eso es una oscaradura, porque las infraestructuras sanitarias no son buenas en ninguna parte de España, excepto en el País Vasco, que por el exceso de financiación, a costa de lo que no nos dan a todos los demás en España, ellos sí tienen una buena financiación, puesto que contribuyen menos, y además a través del chantaje político reciben mucho más que los demás españoles, de igual manera que pasa en Cataluña. Lo que pasa es que en Cataluña se lo gastan en otra cosa, en menos inteligentes que son ellos, y no cuidan ni siquiera a su propia gente, sino que tratan de construir una nación a través de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, es una insidia, es una mentira, es un cinismo aplastante el tratar de culpar a una comunidad a la que ustedes colapsaron todos los servicios sanitarios, colapsaron totalmente las urgencias y las UCI, antes de tomar una sola medida. Importante, se tomó la medida en función de Madrid. Pero Madrid, la Comunidad de Madrid, intentó, intentó 12 días antes que el Gobierno tomara esas medidas de las cuales se reía. Y cuando toma unas medidas de cerrar los colegios, se les dice que es alarmista. Hay que tener memoria histórica. No me gusta como caza la perrina de este fanatismo político ultraizquierdista que está llevando a la masa a defender un color político y no a analizar ni siquiera los valores. Aquí hay hechos. Independientemente del color político, alguien debe de pagarlo. España tiene 18 gobiernos, tiene 18 parlamentos, y ninguno nos ha servido ni para evitar miles de muertes que se podían haber evitado, porque nos han introducido ya inoculado el que no se podía hacer otra cosa. Y eso no es cierto, porque ahí están los demás países que sí han evitado muchas muertes. Y en España no se han evitado. Y no se han evitado por ese cinismo político, primero, por la torpeza después y por la inacción permanente que hasta este momento no van a hacer rastreos del virus. Así que, por favor, menos cinismo y que los españoles tengamos muy claro, tengamos muy claro en los análisis la defensa, la defensa y los juicios sobre los hechos y no las defensas fanáticas de las banderas políticas por encima de las acciones de cada uno, sean de izquierda o sean de derecha. Porque, como alguna vez he dicho, ser de derecha o ser de izquierda supone siempre expulsar del alma la mitad de lo que toda persona necesita sentir. Y respecto a la sanidad, todos, todos, por gastar en lo innecesario, por enchufar a gente incompetente en 100.000 organismos, en 40.000 puestos a lo largo de toda España que se crean solo y exclusivamente para los amiguetes políticos de un color o de otro, para hacer obras innecesarias para gloria de los líderes políticos para ganar las elecciones, se ha desatendido lo fundamental en la sanidad, en la dependencia y en la financiación del sistema de pensiones. Y lo han hecho todos. No os vengáis a engañarnos ni a enfrentarnos. España lo que necesita es que se pongan los recursos del Estado, todos los recursos del Estado, en favor de la persona y con un principio de igualdad nacional que trasparse todas estas fronteras artificiales que han creado que han creado las autonomías para asalariados como si fueran empresarios millonarios y resulta que no tienen ninguna empresa. No me gusta como caza la perrina de este enfrentamiento social que se está llevando a cabo solo y exclusivamente porque no se quieren admitir responsabilidades y porque de forma irracional se están tomando medidas más políticas que sanitarias durante el Estado de alarma que se pretende alargar para pasar sin control todas estas acciones de gobierno que a través del decreto ley están introduciendo unas políticas sectarias en favor de unas ideologías políticas y de unos intereses separatistas. No me gusta como caza la perrina. ¡Gracias!